y como estamos amigos yo soy vortex w y hoy les traigo una de las predicciones más importantes del año porque uno de los pay-per-views que a la mayoría de los fanáticos nos encanta Royal Rumble 2022 es la batalla real hay bastantes rumores bastantes especulaciones nuevos nombres están surgiendo de quienes podrían ganar la batalla real yo sé que eso es lo que todos quieren escuchar así que eso es lo que vamos a estar discutiendo en este vídeo ya sabes que tú puedes dejar tus propias predicciones en la caja de comentarios yo las leeré así que dicho todo eso vamos con las predicciones este pay-per-view de momento al día que yo grabo este vídeo hay pocas peleas confirmadas son seis peleas dos son batallas reales tres por campeonatos y una es una pelea mixta así que vamos a empezar con esa pelea Edge y Beth Phoenix versus The Miz y Maryse aquí lo interesante es que vamos a ver de vuelta a Beth Phoenix en un cuadrilátero peleando sabemos que estos cuatro personajes han estado en rivalidad por un par de meses porque se detestan prácticamente y todo el mundo quiere ver cómo Edge y Beth Phoenix le patean el culo a The Miz y Maryse ya sabemos cómo cerró el Raw previo a Royal Rumble fue la celebración del cumpleaños de Maryse lo cual fue una gran estupidez y una gran cagada así que honestamente lo único que deseo es que esta pelea sea corta y que Edge y Beth Phoenix humillen a The Miz y Maryse pasamos a la pelea por el campeonato femenino de Raw en este caso Becky Lynch versus Doudrop sabemos que Doudrop se ganó la oportunidad ganando una triple amenaza donde se enfrentó contra Liv Morgan y Bianca Belera al final terminó interviniendo Becky Lynch porque no quería enfrentarse ni a Liv ni a Bianca y fue como Doudrop terminó ganando han tenido sus rifes y rafes aquí es obvio o sea como carajo va a ganar Doudrop o sea una persona que estuvo meses y meses y meses siendo humillada por Eva Marie hombre como carajo te va a ganar Doudrop yo siento que está bien que le den una oportunidad es alguien nuevo no repetitivo y así estás tratando de darle más importancia a Doudrop pero es obvio que ella no va a ganar Becky Lynch va a llegar a WrestleMania siendo campeona y ya leímos por ahí los rumores que Ronda Rousey está a la vuelta de la esquina así que prácticamente ya nos spoilearon lo que se viene más adelante pasamos a la pelea por el campeonato universal en este caso es Roma Reigns versus Seth freaking Rollins esta pelea desde mi punto de vista es obvio quien la va a ganar pero puedo llegar a entender por qué algunos fanáticos piensan que va a haber un nuevo campeón yo aquí les voy a decir por qué creo que esto no va a suceder y es muy simple uno no tiene sentido que Roma Reigns vaya a perder el campeonato en Royal Rumble cuando prácticamente en pocos meses va a ser el pay per view más importante en este caso WrestleMania 38 2 cómo vas a tener a Roma Reigns superando la barrera de 500 días como campeón y perder el campeonato y no ir a WrestleMania siendo campeón otro punto Seth es de Raw Roma Reigns es de SmackDown en serio tiene sentido que alguien de Raw vaya a ganar el campeonato de SmackDown no pero al mismo tiempo es WWE así que es algo que puede suceder 100% pero en esta ocasión sería bastante random que Seth Rollins gane o sea Roma Reigns está en rivalidad con Brock Lesnar no tiene sentido que de la nada lo vaya a perder contra Seth o sea no los usos están prohibidos de ringside a mí lo que se me hace es que muy probablemente vayan a noquear al árbitro y vayan a aparecer los usos y se van a cagar en Rollins es predecible ya ha sucedido y creo que en esta ocasión puede que suceda pero yo veo a Roman Reigns 100% yendo a WrestleMania como campeón y probablemente seguir siendo campeón hasta que nos muramos pasamos al campeonato de WWE en este caso es Brock Lesnar contra Bobby Lashley aquí yo si podría llegar a ver un cambio de campeonato pero al mismo tiempo siento que no va a suceder en este caso sabemos que Brock Lesnar ha estado subestimando a Bobby Lashley desde el momento que él se hizo el retador número uno recordemos la noche en la que Bobby Lashley se hizo retador número uno tras vestidores un periodista le preguntó a Brock Lesnar ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión que Bobby Lashley sea el próximo que vaya por tu campeonato? ¿Y qué fue lo que respondió Brock Lesnar? Dile a Roman Reigns que estaré el viernes en SmackDown o sea literalmente le valió vergas que Bobby Lashley haya ganado y aparte de eso hemos visto en los siguientes semanas los segmentos que han hecho entre estos dos luchadores prácticamente Brock Lesnar ni siquiera sabe quién es Bobby Lashley se ha burlado le ha faltado el respeto ya sabemos que Brock Lesnar granjero, vaquero, cowboy, chistoso, payaso a todos nos agrada pero literalmente no ha tomado en serio a Bobby Lashley así que por eso es por lo cual yo podría llegar a pensar que Bobby podría dar la sorpresa y arrebatar el campeonato a Brock Lesnar pero honestamente es muy difícil es Brock Lesnar es cierto su reinado ha sido más como de jiji, jaja pero hombre obviamente Brock Lesnar quiere a Roman Reigns y esa es la pelea dinero para WrestleMania 38 así que lo lógico sería que Brock Lesnar gane esta pelea pasamos a la batalla real femenina son pocas las que quedan de confirmar son nueve así que ahorita les voy a anunciar quienes pienso yo que van a ocupar estos puestos no digo que así vaya a ser pero alguno de estas si me las imagino que vayan a estar Zayali Trish Trarus podría ser pero sería bastante raro que no la hayan anunciado cuando anunciaron a Lita, a Las Velas, a Mickie James así que igual la pongo ahí porque Trish generalmente suele participar Asuka yo siento que ya es el momento que regrese Asuka Lacey Evans ya dio a luz asumo que ya es momento que regrese Raquel González es una tronco y al mismo tiempo podría ser considerada como una beast en NXT siento que podría participar en el Royal Rumble sin problema Dakota Kai siento que ya ha tenido algún cameo en el roster principal así que why not algún otro regreso y me quedo con dos que siento que podría suceder uno es Paige Paige ha estado hablando bastante en redes sociales el hablar no significa que vayas a participar pero así como a Daniel Bryan le dieron el alta así como a Nick y Bella le dieron el alta Paige lleva años sin luchar no me extrañaría pero en lo más mínimo que Paige vaya a regresar a los cuadriláteros en el Royal Rumble y honestamente me encantaría ver eso pero la que si va a estar y es mi máxima favorita a que gane el Royal Rumble Alexa Bliss nada mentira Alexa ni siquiera va a competir eso se los puedo asegurar es Ronda Rousey wow Ronda Rousey ¿por qué? porque los rumores son ciertos estos últimos días se ha estado hablando que WWE quiere y le está rogando a Ronda Rousey para que vuelva lo han dicho un montón de medios de comunicación y la propia Becky Lynch respondió a uno de esos comentarios hechos en Twitter donde se estaba burlando de Ronda Rousey así que todo apunta a que ella va a regresar en el Royal Rumble y lo vaya a ganar los planes aparentemente es hacer la susodicha revancha o la pelea que tuvo que haber sido desde el día 1 Ronda Rousey vs Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw en WrestleMania 38 y de qué forma puede llegar a suceder esa pelea simple que Ronda Rousey sea la número 30 gane el Royal Rumble rete a Becky Lynch y ya tenés evento estelar femenino para el día 1 o el día 2 me encantaría que Alexa Bliss ganara o que participara pero con la cagada de terapia que nos dieron esta semana en Raw honestamente creo que es un indicativo que ella no va a participar en el Royal Rumble así que ni modo la segunda que yo pondría es Bianca Belair yo sé que muchos no son fan de Bianca Belair pero en esta ocasión se cagaron en Bianca en Summerslam y yo siento que una forma de poder hacer que se tome más en cuenta o más en serio la personalidad de Bianca Belair sería volver a ganar el Royal Rumble y así darle ese accolade de es la primera mujer en ganar dos Royal Rumble y seguidos así que puede suceder no creo que lo vaya a ganar este Charlotte Flair así que creo que ahí estamos a salvo pero de Ronda Rousey creo que ahí sí nos la vamos a comer y ella es mi favorita a que gane esta pelea quien se va a llevar más eliminaciones Ria Ripley desde mi opinión y pasamos a la batalla real masculina es lo mismo quedan como unos 9, 10 que no se han confirmado no les puedo decir quién es porque obviamente el roster masculino es más amplio pueden venir personas de afuera leyendas o al mismo tiempo gente de NXT, NXT UK Gunther quien carajo sea así que ahí es más complicado en este caso quien creo que va a tener más eliminaciones 100% HOMOS HOMOS va a tener más eliminaciones pero quien va a ganar aquí solo tengo uno y creo que ustedes estarán igual de acuerdo que conmigo Brock Lesnar así es soy consciente que Brock Lesnar va a poner en juego su campeonato pero eso no significa que él no pueda competir en la batalla real sabemos como Brock Lesnar le vale verga todo sabemos como se cagó en Mustafa Ali con el maletín de dinero en el banco él ni siquiera estaba en la pinche pelea y él ganó el maletín así que en esta ocasión no digo que Brock Lesnar se va a meter cuando ya esté en los 30 no necesariamente pero yo creo que Brock Lesnar si va a participar en el Royal Rumble va a ganar la batalla real y así es como Brock Lesnar va a poder llegar a Roma Reigns lo va a retar en WrestleMania 38 y es así como se pondrán en juego ambos campeonatos winner takes all o al final va a haber una unificación si podría ser que Brock Lesnar pierda el campeonato ante Bobby Lashley participe en la batalla real la gane y así rete a Roma Reigns por el campeonato universal pero aquí hay un gran problema es Brock Lesnar y sería bastante ridículo para Brock Lesnar que pierde el campeonato contra Bobby quien Bobby who o sea sería muy bobo honestamente así que por eso creo que Brock va a retener va a ganar la batalla real y al final es Brock Lesnar el que quiere a Roma Reigns no Roma Reigns a Brock Lesnar así que está hecho los dos part-timer los dos ex UFC van a ganar el Royal Rumble 2022 y no la vamos a comer entera así que gente espero les haya gustado estas predicciones déjame las tuyas en la caja de comentarios las quiero leer recuerda suscribirte y dejar tu buen me gusta yo soy Vortex y esperemos que Royal Rumble no vaya a defraudar hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!